Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis aquí estamos en PVU, mi granjita ya casi acabada, tengo que cambiar este retruño, cambiamos este por una planta, que cambiamos aquí las semillas y bueno, ya lo tendría, tengo 57 ahora mismo, cuando recoja todas estas plantas yo creo que me va a dar para mi siguiente planta Hoy os traigo dos herramientas muy muy importantes, esta es la primera, como veis es una predicción de temporales Como vemos, lo más probable es que mañana las plantas de tipo luz, esto es una probabilidad, generen menos, hay un 31% de posibilidades de que la planta genere menos Entonces lo que recomiendan es que le pongamos un invernadero, yo que sé, si hay un porcentaje muy alto de que tu planta tipo luz genere menos, no quita que puede pasar otra cosa O sea, es probabilidades, igual mañana, yo que sé, hay un 1% de que las plantas tipo luz generen 200% y casualmente ese 1% sale y mañana pues generas lo normal, pero pierdes ese bonus extra Pero yo le he puesto el invernadero, porque bueno, van bastante bien este tipo de herramientas, no suelen fallar mucho Y bueno, y así pues evito el producir menos L mañana, ¿vale? Esto funciona así, básicamente lo que podéis hacer también es no hacer nada, chicos, o sea, lo vais dejando y oye, pues mira, esta planta hoy me ha generado menos, pero esta me ha generado más, ¿vale? Al menos los que tenéis plantas tutti-frutti como yo, pero si por ejemplo alguno de vosotros, por lo que sea, tiene una granja de todo plantas de luz para tener más semillas Pues oye, esta herramienta os viene muy bien Vamos a ir ahora a la siguiente herramienta que me parece bastante interesante, que es una calculadora de ganancias, te tiene todo en cuenta, eso es bastante positivo Y yo lo que voy a hacer ahora es poner lo que viene siendo mis plantas, ¿vale? Como vemos, ponemos aquí lo que viene siendo el árbol madre, vamos a poner Ponemos el, ¿es esto? ¿No lo hay que poner? No sé, pero lo hay que poner, espérate un momento Imagino que hay que poner el ID, el ID donde está exactamente, aquí arriba Vale, eso sí que era ahora, ¿vale? Bueno, pues añadimos, vamos a añadir todas las, lo que vienen siendo mis plantitas, ¿de acuerdo? Voy a añadirlas todas y ahora volvemos Bueno, pues ya tenemos todas las plantitas añadidas, con el retruño incluido Y bueno, vamos a darle a actualizar valores Y aquí nos calcula cuánto ganaríamos al mes, a 7 días y a 14 días Los costes también nos lo pone, ¿vale? Como veis, pone que hemos gastado 300 LE Imagino que los 300 LE los gastamos de lo que viene siendo, a ver, shop De esto no creo Vale, creo que hay que añadir un poquito los costes, ¿vale? Vosotros manual, pero bueno Y yo, por ejemplo Ah, mira, no, aquí calcula mensual Mensual sí Vale, mensual son 1, 2, 3, 4, 5, 500 Vale Realmente son 500, es menos Y aquí tampoco nos suma la ganancia de la misión Pero bueno, digo 500 porque en mi caso En estas 5, ¿de acuerdo? Tengo la típica maceta de 30 días Vale, que cuesta 100 Pero bueno, de media hacemos al mes unos 59,63 Esto si añadimos nosotros los valores manualmente y demás Puede salir más exacto Por ejemplo, si nuestro coste total ponemos que son 100 En cada uno No me deja ahora cambiarlo Pero bueno, ya lo sabemos nosotros, ¿no? Ponemos la ganancia total, ¿de acuerdo? Lo que viene siendo lo producido ¿Vale? Y lo que hacemos con esto es Restarle los LE que nosotros hemos gastado ¿Vale? Esto es un poco raro, ¿no? No entiendo por qué Ah, vale, no, porque son 347 Cierto, cierto, cierto Me estaba rayando yo Y bueno, pues como veis Una herramienta muy interesante Al final nosotros lo que gastamos realmente Es solo los 100 De lo que viene siendo el Big Pot ¿Vale? Porque lo demás Oye, pues con la misión diaria Te dan ya agüita, te dan de todo Así que bueno En vez de 2000 Serían los 500 Y pues ganaríamos, yo que sé 61 LE, 60 O sea, perdón 61 PBUs, 60 Pues más o menos eso al mes Me esperaba más, ¿eh? Me esperaba más Sí que es verdad que realmente son Tres semillas Tres semillas y media al mes O sea, que está bastante bien Imagino que nada En unos... En cuanto cobre Lo que viene siendo Esta racha de plantas Ya tendré mi última plantita Y a ver si me toca algo decente Por favor Pues chicos Esto era todo lo que traigo por hoy Es todo lo que tenemos en el tintero Si queréis que traiga alguna otra cosa Sobre PVU y demás Decídmelo en los comentarios Y bueno Y yo pues haré lo que me pidáis Chicos Así que nada Poquito más Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!